Hola, somos NR, Mauro y Ricky Montanera. Y estás en Lo que Ellos Quieren de Fucsia. Para mí, que sea femenina. Que tenga buen sentido del humor. No, 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 es sinceramente femenina. No, no, no sé. Que sea buena gente. Sí, buen sentido del humor. Normalmente lo que hago, o lo que he hecho en algún momento, es capaz de ir a cenar o algo así donde podés hablar con la persona y si te gusta mucho después nos dice, mira, tengo la guitarra en el carro, vamos a la playa. Entonces uno va para la playa, que pasa una botella de vino, champán o no sé, y uno le escribe, si le escribiste una canción se la cantas y si no, pues cantas alguna que ya hayan... Le cantas una que escribiste y le dices que es de ella. No, siempre, en la primera y en todas. En la primera y en todas. Siempre vamos a parar nosotros. Son perfectas. Un defecto. No poder entenderla. Sí. De eso. I won't give up de Jason Mraz, que será dedicado. Las escribo, las retoca a todas las personas. Bueno, sí, pero eso es distinto, porque eso ya obviamente si uno se lo escribe a una persona, uno se lo está dedicando a esa persona. Pero te diría que capaz ahí soy tuyo, de montanera. Pues la guitarra lo hace uno guapo, así que capaz es el hecho que pueda tocar ahí. Porque si no estaría fregado. Y mi nariz. No, mentira, mi nariz es muy grande y fea. Largo. Largo. Pantalón, pantalón. Paldá. Natural. Natural. Mayor, menor, igual. Igual. Como tú le das cuenta, nos gusta de todas las formas. La que me quiere.